Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Sister. Hermana, te amo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con estas retadas que nos han dado? Ay, hermana, ese jalón de greñas que nos dio a última hora nuestro fabuloso Parody Paradise. Hermana, nos ha obtenido, pero no nos hemos dejado. Qué horror. Vamos a darle una modeladita rápida a la gente. Bueno, miren, yo literal, porque no tenía bolsa, lo que me hice fue una blusa, como pueden ver aquí, como para que sea al hombro. Entonces vas así como que en forma de especie como que en triángulo. Y entonces se queda aquí, así, ¿ves? Anchita, con un lacito para acentuar un poquitico de cinturita. Y ya, a la verga. Eso fue lo que me hice, porque al final ya vi lo que nos hicieron y no nos hicieron nada en el otro mundo. Ok, modela Genesis. Sister, pues yo me inspiré en el tianguis. En esa bolsa que todas las familias mexicanas guardamos, todas las bolsas de plástico. Hermana, yo soy la bolsa de las bolsas. Y me he hecho un look bastante putón, como tú podrás ver. Muy rabón, muy rabón de mi drag, como siempre. Pero siempre con mucha, mucha, mucho color. Rompemos con la presentación y comenzamos con la revisión de este episodio, que fue el quinto, ¿verdad? Ya el quinto, rapidísimo, hermano. Ay, marica. Y así nos vamos nosotras. Ahorita estamos ahí bajo tierra, comida por gusanos. En fin, comenzamos. Y bueno, hermana, te propongo que hoy hagamos esto, la cosa carretilla, porque mi amor, fueron 36 perros cochinos looks y vamos a estar horas aquí. Así que, literal, dos, tres palabritas, saltamos palata, pendeja, pa, 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 para ver que si esto queda, si logramos que quede, que lo dudo. A lo que truje, chencha. En un tiempo decente. Y bueno, pues entonces, como pueden ver, era un episodio de diseño, de costura, era un bol. Me gustó la temática. ¿Te gustó la temática? Me encantó. Sí, ¿verdad? Estuvo interesante. Rápidamente, hubo ahí un mini retucho, la cosa bebé. Hermana, yo tengo una teoría. O sea, ¿tú no crees que eso sean como que segmentos patrocinados, que alguien está pagando para que esas estupideces las hagan? Yo creo que sí, porque realmente, ¿de dónde se sacan esas cosas, tu tía? Hermana, no, ya. Al igual lo de la bolsa, ¿eh? Al igual lo de la bolsa. Y las competidoras, o sea, ¿de dónde las competidoras en su paquete, en las pobres cinco maletas que les dejan llevar, van a cargar con mierderas para disfrazarse de bebé? De bebé. Eso a mí seguro que ahí le pusieron todo. Tomen pendejas, pónganse ahí lo que alcancen. Pero bueno, fue una cosa tipo como que de bailecito, como que de breakdown y freestyle. Y resultó ganarla. La felicidad de un aplauso. Fue divertida, ¿sabes? Y creo que en ese capítulo me gustó mucho verla, porque creo que conocimos un poco más de ella, ¿no? Y me agradó bastante. Y bueno, la primera categoría es Mixed Bags. Esta a mí me confundió un poco, no sé a ti, hermana, porque yo entendí como que lo que RuPaul estaba buscando, que lo hicieran ridículo, cómico, como que fuera una mezcla de moda, pero ligado con humor. Eso fue lo que yo quisiera entender que él les pidió que hicieran. Entonces yo vi gente que sí cumplieron full, según lo que entendí yo, y otra gente que yo dije, pero ¿y esta niña en qué planeta está viviendo? Pero bueno, ni modo, comencemos con Denali. Denali, hermana, nos trae una fantasía, un mix inspirada en las bolsas de aire. ¿Cómo te quedaste? A mí, la verdad, sí, yo la encontré muy chula. Bonita, me gustó, icónica, épica. Original. Lo único que sí que me chocó un poquitico es como que vi el bombache de lo que era la supuesta Sayita, como que fue hecha muy rápida, o sea, no en el viaje, pero se veía un poquitico desproporcionada. Pero en general, un look espectacular. Ella, de hecho, sirvió muy buena imagen. Se me hizo muy original, me encantó, alcancé a notar lo mismo que tú comentas, tal vez estaba como un poquito aplastada, por lo tanto no se veía como tan simétrico, pero estaba espectacular la chica, me gustó mucho, sobre todo como te digo, la creatividad de 10. Total. Con yo y Jay tuve como ahí una pequeña, pequeña conflicto, sister, porque no alcanzaba a entender esto a lo que se refería, como que su chiste, como que no lo alcancé a digerir. Sin embargo, me voy por la estética, me voy por lo que me estaba, por lo que me estaba sirviendo. Me gustó el cut suit, este body, se veía guapa, me gustó el cabello. Creo que le faltó compensarlo, unificarlo con las piernas, pero no sé. ¿Tú qué opinas? Es eso, es la bolsita de esa pendeja que te cuelgan en el hospital. Entonces, ella la llevó, pero ella no era la bolsa, y si lo era, pues perdió la marca. Porque yo lo que vi fue una mujer hermosa, perra divina, dueña de todo, estaba hermosa. Lo que sencillamente no la vi a ella, convertida en la bolsa. Y yo creo que fue lo que todas intentaron hacer, mezclarse, blendearse, de cierta manera, con algún tipo de bolsa. Y para mí lo perdió, pero reconozco que se veía, mamá, para chuparse los dedos. Lala Ri. Me gustó. Yo, no me molesta que los huesos hayan estado simétricos o no, como para tratar de dar una forma, pero me gustó mucho la idea, lo vi muy voodoo, lo vi muy de raíces haitianas. La bolsa impecable, parecía de verdad que fuera realmente una bolsa. Quien le hizo ese trabajo en el acabado del vestido, para mí fue de rechuparse los dedos, yo me lo viví. A mí me encantó ese look. Fíjate que yo, ya empezamos a desgrañar. A mí me gustó mucho la parte inferior del vestido, lo que era la bolsa, pero ya como tal, creo que el vestido ya no era como algo que me volara tanto la peluca. Al igual los huesitos, creo que se quedó corta de huesos, pero la idea estaba padre, ¿sabes? O sea, la idea estaba linda. El maquillaje, pues sabemos que ya que ella no es de un maquillaje muy cargado, entonces compensó con un cabello bonito que hacía buen juego. Pero sí, creo que la parte de lo que fue el vestido y los huesos, como que ahí se quedó un poquito corta, sister, para mí. Elliot with double T. Ok, ¿qué te pareció? Se veía guapa, estaba guapa, en color azul, la bolsa de regalo, pero, meh, ¿sabes? Creo que hacía falta un factor más, sister, porque era como, lo único que la representaba como bolsa de regalo eran esos cordoncitos que le colgaban enfrente y atrás, y tal vez que traía la tarjeta para quién era el regalo, que se me hizo muy barbera, ¿eh? Pero no sé, de ahí es más, dije, ay, pues meh, fíjate que no soy muy fan aún de Elliot, pero, pero bueno, cumplió. La verdad, a mí sí me gustó. Yo creo que hizo un excelente trabajo. Yo literal he visto esas bolsitas así, en la tienda del dólar, idénticas, son baráticas, son, pero resuelven. Lo que sí me hubiera gustado que si ella lo hubiera como que hecho un poquito más campi y en vez de una peluca se hubiera rellenado, porque esas bolsitas normalmente tú no solo le pones el bordecito blanco que ellas traen, sino le incluyes un poquitico más de papel. Tú te imaginas si ella se hubiera elevado papel, 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 hasta arriba y literal se le diera la carita nada más, ahí sí me hubiera volado la peluca, pero en general me gustó. Creo que estuvo bien logrado, cumplía. Claro, cumplió. Estuvo el chiste. Tamisha Ayman, la mamá de todas, sister. La odié, no quiero ni detenerme. Yo también. O sea, que fue, que fue. No, no podemos perder tiempo porque hoy estamos cortas, pero no, no, es que no vale ni la pena hablar. Usted se puede llamar a capítulo, señora Tamisha. La adoramos, la queremos. Estamos con un ten sentimiento y un corazón, pero mami, despierta. ¿Qué está pasando, Tamisha? No creo que te va a quedar mucho si sigues en estas pendejadas. Simón, mi gemela de temporada, sister. A mí me gustó porque, repito, este tipo de bolsitas también las he visto y es verdad que son muy divertidas porque normalmente vienen como que en estos diseños que nadie se espera. Yo me morí con que fueran globos, jamás lo he sabido. Porque, porque mamá, como, como un globo pudo, o sea, aguantar la presión de ese vestido tan entallado, tan perfecto que le quedaba. De verdad que esos globos hay que darle un aplauso, mi amor, porque creo que esos globos son heroicos. A mí me encantó mucho cómo lo vendió también. Me gustó verla con una silueta diferente. Vaya, porque aquí ya ese, ese pecho tan prominente. Creo que le quedaba muy bien, se veía muy graciosa, se veía divertida. Su actitud, el cabello, creo que todo, todo el look en general estaba muy ad hoc. Me, me gustó de pieza a cabeza y todo el resto te digo, este factor sorpresa. Yo no esperé que las hiciera ponchar y dije, ok, sorpresa, son globos, magnífica, creo que aplausos para ella. Me gustó mucho. Olivia, la, ¿qué tenía que ver aquí el boxeo? ¿Me puedes, tú me puedes explicar, sister? Porque yo no entendí. Si vas a hacer bolsa de boxeo, ¿por qué no eres una bolsa de boxeo? ¿Dónde está la bolsa de boxeo? Así es. Porque por lo menos la Joy no cumplió, pero traía en el tubo su bolsa de IV, o sea, no. Pero esa chica no tenía ni siquiera el saco de boxeo. Nada, nada. Era una boxeadora. Para mí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Claro, porque yo no vi. ¿Dónde te bajó la alfombra? En el gimnasio, hermana, ya estaba. La dejó en el jean, se le quedó. No, ¿sabes? No, o sea, sí. Realmente creo que aquí me entraba como a confundir un poco, ¿sabes? Porque yo decía, las demás chicas entiendo por dónde va, qué es lo que les piden, pero ella como que yo decía, ¿dónde está? No veo nada del reto. Totalmente de acuerdo, hermana. Pero bueno, en fin. Sí, para mí aquí ella falló, 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 falló. Gatmik. ¿Qué te pareció Gatmik? Me encantó. No tengo palabras. La más... ¡Ah! Según tú. Me encantó. Según yo. Fíjate que me gustó mucho, hermana. Me gustó bastante y presiento que nos vamos a desgreñar aquí tú y yo, pero no sé, me gustó mucho. ¿Tú qué opinas? Épica, 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 épica. No, de verdad que mira, eso es lo que yo llamo creatividad. Lo que sí me di cuenta es que ella tiene un cuerpo espectacular. Ella se ha quedado como que sí, muy niño, se ve muy varón, bien masculino. Pero sin embargo, no está como que en esta especie de, como que ejercitado, como que se le ha... Claro, te entiendo. Tú sabes, como que deformado el cuerpo a una figura más masculina, al punto que ella se ve de millones, se ve preciosa y es su cuerpo. Claro, claro. Entonces tú dices, tenemos 13 pájaras que se están llenando de esponja hasta el cuello y ella solamente tiene que ponerse su trajecito y salir y qué linda quedó. Esa tripa y colgando, hermana, yo la... Oh, un orgasmo visual. Rosé. No hay palabra, no hay nada de hecho que tú puedas decir, aquí faltó algo. Era perfección total. De pieza a cabeza, creo que el vestuario estaba bastante, bastante bien hecho. Había propuesta, había diseño. Sabíamos, al momento de verla, estaba el reto, cumplía con el reto. Entonces, realmente creo que estuvo, estuvo dentro de mis favoritas también de esta categoría. Igual. Tina. Me gustó, tú sabes. Es como que no me molestó. Lo que sí me molestó fue el acabado del vestido. Las bolsas al final es el culo de la bolsa, el fondo. Yo nunca he visto esa tiradera de cosas. O sea, que era ella. O es que era una pila de basura con la bolsa que quedaba ahí levantada como que en la cima. No entendí, pero no me molestó. Pues, pues, según yo era, ella se basó en la acción de estar tomando de la bolsa. Por lo tanto, viste que ella traía en la parte inferior como muchas botellas, andaba como borrachas y ya tomaba. Entonces, creo que estuvo padre la idea porque también fue como muy original, ¿no? O sea, creo que no te vas directamente a un reto. La bol, ese tipo de bolsa, ¿sabes? Entonces, creo que estuvo como interesante. ¿Por dónde se fue al momento de crear su atuendo? Sin embargo, creo que no sé. Como que no me alcanzó a volar la peluca. No se veía tan prolijo todo ya en conjunto. La idea es buena, pero creo que no se veía como tan limpio, tan prolija ya con esos resultados, ¿sabes? Pasamos con tu gemela, con Candy. Ay, hermana, perrísima, la adoré. Creo que fue muy buena la propuesta. Se veía exacta esa niña. O sea, ahí no había tampoco ni nada por dónde agarrarla. Ay, sí. Fue magistral. Fue magistral que la camisa fuera el conejito épico. Ay, sí. Que ella en sí se convirtiera en la, o sea, en la fucking bolsa del mago. El truco que hizo con el palo, mamá, ya había ejecución, había moda, había buena costura, porque estaba, mamá, ahí, mira, no le cabía un dedo. Un dedo no le entraba. De lo bien que estaba, o sea, ajustado al cuerpo, el outfit de ella. Era un truco, sister, en el cual solamente me sacaba la vara, la vara, y la vara crecía y crecía. Hermana, yo la vi y dije, uy, Jaudini ve muy de lejos con la, con la Candy. Segura ella. A mí me gustó muchísimo. También es de mis favoritos de la, de esta pasarela, sister. Sí. Ella, de hecho, con, yo te puedo asegurar que con este look, ella garantizó ya el safe de la semana. Yurika. ¿Qué te pareció? Fíjate que fue la bolsa de los, de los perros, si no me equivoco. Se veía cool. Ella tiene este estilo que, que me gusta mucho, en el cual no es tan literal a la su idea, pero la vimos, sí parece un French, el cabello, fabuloso, esta actuación. A mí me encantó. Como levantó la patita, fabulosa. ¿Tú qué opinas? A mí me confundió un poco. Yo, yo creo que, yo me quedé como que yo dije, ok, bueno, ella es el perro o es la bolsa. Y si ella es el perro, ¿por qué lleva la bolsa? Lleva la bolsa, claro. Y además, si ella, júrame cara a Siri, se está metiendo en la conversación. Vieja pinche metiche. A mí, a mí yo no sé, ay, hubo algo que, que yo dije, ¿qué es esto? Ok, entonces ahora vamos para el segundo runway, que era money bag, o bolsa de dinero. Money bag. Comenzamos con Denali. Me encantó. Icónica, dueña de todo. Oh my God. El detalle, esa peluchita aquí, y era lo único que tenía. Para que tú veas como a veces esas pequeñas cositas, todo era entre rojo y negro, pero darle ese toque, así tan pequeño, dentro de todo el outfit, lo hizo tan distintivo que yo morí. Denali aquí a mí me rete que voló la peluca, yo quedé muerta. Y el detalle de la uña de donde fumaba, mamá, mira, no, me mató. Mi cabeza rodó. Ya las quiero. Lo más bajo, mamá. Genial. Creo que, como dijo ella, también nos daba un poquito de Cruella de Bill, los colores fabulosos, blanco y negro. Me encantó, me encantó. Me gustó mucho. No fue mi favorita en esta categoría, pero creo que esta chica, como venimos viendo, tiene mucho por dar. Y me encanta, sister, que represente a México también, ¿sabes? Joy J. Ok, empieza tú con el hermana. Ay, sister. ¿Ya quieres que lo destruya? Sí, por favor, haz lo que tengas que hacer. No me gustó para nada, sister. No me gustó para nada. Tengo que reconocer que me genera como un poquito de conflicto verlo con este sin peluca. Y dije, bueno, tiene que entregar tres looks. Ok, está bien. Vamos viendo qué es lo que sigue, qué es lo que nos va a dar. Pero, hermana, traía solamente unas leggings. Y ese blazer que yo dije, no, 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 no. O sea, acabamos de ver a Denali con un trabajo, con un outfit que se ve que no fue comprado, que fue a través de un diseño, o sea, es fabricado para, con una intención. ¿Tú qué piensas? Cuna de lobos, realness. ¿Sabes? Lo único que voy a decir es que Bello está, es un hombre hermoso. Hay mucha gente bolliseca allá afuera diciendo que él no se merecía ir. Caballeros, vamos a estar aquí. Él es lindo, es hermoso. ¿Qué tiene que hacer? Abrirse un OnlyFans. Y ahí lo disfrutamos por esa belleza que tiene. Pero para lo que se le está juzgando en esta competencia, que es drag, él ni siquiera, mi amor, le llegó al talón al 90% de sus compañeras. Fue muy malo, 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 malo. Lala Ri. Ok, me gustó. No creo que haya sido una cosa tan así, que la peluca mía estuviera todavía flotando en el espacio, pero me gustó. Me pareció una representante de Nigeria ante la ONU, porque va a dar un discurso del cambio climático y de cómo el agua se está terminando y los niños se están quedando sin el líquido de oro para beber. O sea, ella se vio cara, perra, calva, fue hermoso. El mejor para mí, de hecho, de todo lo que trajo en la noche entera. Fíjate que yo siento que el look cumplió bien. Estaba bueno el modelo, o sea, lució bien el bolso. O sea, ¿sabes? Se veía muy bien. Siento que no me molestó que saliera incluso calva. Le quedaba, le quedaba, le queda muy bien. Lo único que sí me hubiera gustado es verla con unos ojos más grandes, sister, ¿sabes? Acá esa potencia drag en los ojos, perrísima, como para compensar el factor de que no traigo peluca, ¿sabes? Si no me equivoco, fue la única que le, bueno, le noté mucho que combinó el calzado con el bolso. Se traía muy bien. Entonces, bien por ella. Y te digo, a pesar de que no traía la peluca, cumplió padre en este reto. Elliot with double T. No me gustó para nada. Por dos. No, no. O sea, no. Es que no, no, no. Eso literal, ahora tú mismo vas a estas tiendas que se dedican a vender vestuario, que es, o sea, exclusivo para personas que trabajan en compañías, en empresas, como que atuendos más formales. Y ahí te lo vas a encontrar en todos los colores, en todas las tallas. So, no, mami. Tú no me vengas a dar a mí una cosita que parece que te lo compraste 10 minutos antes de entrar a la pasarela. Yo la vi muy mujer guerrera banorte, sí, Esther. Y dije, no. Incluso el color, dije, no. Definitivamente siento que no porque... Ah, una cosa. Yo no sé por qué la mayoría andaba en Blazer. No sé si es parte del requisito que les pidieron o todas se fueron por la banda del Blazer, pero vio que la mayoría salió en Blazer. Sí, es porque le da la gana. Lo hicieron porque les dio la gana, porque no, para nada es que es obligatorio. Es que hay gente que no se sale de la caja y se van por lo obvio. Ellas oyen categoría ejecutiva y todas enseguida piensan en un Blazer y no, señoras y señores. La Misha Ayman. No puedo tampoco con esta señora. Otra ejecutiva. Otra cosa. O sea, ni siquiera la pluma de avestruz le ayudó al maquillaje. Un pelo de estos que literal te lo pones, te lo tiras al lado, le abres un poco la punta y resolviste. No, horrible, señora. El color del vestuario. Usted está quedando mal porque no estamos viendo ya los 30 años. Ya yo estoy empezando a ver el número de personas. Un 3. Es lo que ya estoy empezando a ver. No sé, no sé. Estoy tan confundida con Tamisha que al punto que ya no me la estoy disfrutando. No quiero ni hablar más de ella en esta categoría. Ni yo. Continuamos, hermana. Continuamos con Simón. La cual, déjame decirte que me ha encantado tanto la Simón. Yo también. Qué pelo, qué pelo, qué atuendo, qué color. O sea, ese contraste del rosa con su piel tan chingona. O sea, no, hermana. Yo lo vi y dije, me encantó. Y creo que es de las que más me ha gustado en esta categoría de costosas, expensive, ¿sabes? Me ha gustado mucho. Yo le vi ese poder. Yo le vi esa presencia de que ella puede correr la compañía. Me gustó que ella, pues, tuviera más como que esta visión un poquitico de futurista que ni tan futurista, porque a lo mejor por ahí ya hay perras que van así a trabajar. Pero me gustó, sobre todo la tela que utilizó. Se veía muy cara. Fue increíble y ese tipo de detalles en el cual nos mostraba un poco de piel, creo que también nos sigue dando parte de lo que es su sello, porque sabemos que le encanta andar muy encuerada siempre. Entonces, fabulosa de pieza cabeza. Y Simón, wow, un aplauso a Simón. Me ha encantado muchísimo. ¿Quién continúa? Olivia Lutz. Ok. Fíjate que fue un look que, ay, la verdad, como que no. Fue el que menos recordé. Fue el menos memorable para mí. Era un azul. Créeme que lo que yo siento en ella es como un denominador que es como lo mismo. O sea, ¿sabes? No la encuentro como tan camaleónica. Entonces, siento que nos sigue dando como, que anda como sobre su línea de confort, ¿sabes? Que no se sale de la caja. Entonces, nos da lo que ella sabe hacer, lo que le gusta, lo que más le queda bien. Y se ve guapa, se ve genial. Pero tampoco fue un atuendo que tú dijeras, wow, ¿sabes? Yo te amo, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo. Porque me dio pura ejecutiva. Justo ahí que le quedaba como que la cosa bien formal, bien de empresaria. O sea, la caída, que no era necesariamente como que, como estas estolas que se cuelgan, sino que estaba todo, o sea, hecho en un mismo outfit. Eso es algo que obviamente se nota que alguien tiene que haber hecho por ti. Esto no es el trapo de la Helio que va y lo consigue en una tienda del mercado, del mall. Esto es algo que se nota. Esto es algo que se nota que alguien lo tuvo que hacer para ti. Y Gatmik, la cual me ha encantado también. Me ha encantado este atuendo. Nuevamente vemos a otra chica que también se ve que le mete al diseño. Ya nos platicó también que estudió parte de lo que diseñó de modas. Y se nota, ¿sabes? Se nota esta creatividad como me gustó mucho. Me gustó muchísimo el vestuario. Me gustó mucho los complementos. Siento que lo único que a lo cual yo le pondría el pero que no me encantó fue el cabello. Que era solamente la cola recogida y los cuernitos. Pues así, caiditos. Pero el atuendo como tal me gustó mucho. Y creo que va mucho con su estética. A mí me hizo un poco de ruido todo el tul blanco. Pero al mismo tiempo es por una cuestión ya de preferencia. Pero sí reconozco de que sí. Icónica, épica, dueña de todo. Ella dijo, esto es lo mío. Voy a callar bocas. Como siempre impecable. Yo adoré todo. Adoré todo porque aunque no me vivió mucho el tul, aún así reconozco de que fue inteligente la manera en que la planteó dentro del diseño. Y de verdad que mira, mi respeto. Rosé. Ok. ¿Qué te pareció? Fíjate que me gustó más lo que presentó en su anterior categoría. Yo en ese la sentí un poco más aseñorada, con los lunares. El cabello me gustó, así con volumen, rizos. Pero no fue como un impacto tan tanto como lo que presentó en la anterior, ¿sabes? Creo que en esta ocasión la silueta perrísima. Esa ni se la discuto. Vestido bien, entallado. Pero siento que pudo habernos dado algo más increíble, ¿sabes? Sí. Es como que ella cumplía en todo. No había una media rota, no había malas proporciones, no había un pelo desaliñado, un maquillaje ok. Pero, de nuevo, el vestido. El vestido que vas al mall y te lo compras y está en rebaja y tiene un cartel que dice 40% de descuento hasta el lunes si te lo llevas hoy. Tina, en black and white. ¿Quién es Tina? El Chapulín, épica, dueña de todo. Adoré el sombrero estilo Pamela con el hueco para que se le saliera su propio pelo y como que le respirara cuando el sol le diera el cráneo y no se llenara de caspa y cogiera mi ojo. El maquillaje impecable, lo vi muy limpio, potente, pero limpio. Y, o sea, la silueta, toda la elegancia. Mamá, eso era dinero. Ahí había dinero. Opulence, de pie a cabeza. ¿Qué le podemos quitar en este categoría? Nada. Se veía fabulosa. Creo que todo estaba como debía de estar. Ahí no sobraba nada, tampoco faltaba nada. Era sencillamente, o sea, icónico. Muy bueno. Candy se aparece con esta fantasía de mujer dueña de las esquinas empadrota. A mí me gustó. A mí también. Me gustó por el hecho de que iba diferente, ¿sabes? Me gustó la onda del cabello, los billetes. Es creativa la mujer. Me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que a mí me gusta de esta Singá? Que ella es la típica perra que estudia, que busca referencia, que yo creo que ella es de las que se levanta y va por la calle y es como que lo va mirando todo para ver dónde encuentra inspiración. Porque sí, muchas veces ha decepcionado, pero al mismo tiempo, por lo menos no cae en lo común, ¿entiendes? Ella no es una queen común. Ella es una queen bastante, como que digamos, como que única en su categoría de cierta manera. Porque no, era una puta, no es que tampoco íbamos a esperar una gran cosa, pero el hecho del tabaco, del habano, hecho de dinero, el hecho del pelo, hecho de dinero, la actitud. Se levantó, creo que se vino hacia arriba con esos atuendos porque hasta este punto venía fabulosa, Yurika. Ok, hermana, pues dame el gusto. Pues fíjate que a mí no me ha gustado tanto Yurika en esta categoría, la sentí muy, se quedó corta, creo que por más, creo que se quedó muy corta, el vestido no le veía, no le vi tanto el opulent, ¿sabes? Yo tampoco. Creo que fue muy clara, fue muy clara RuPaul en esta categoría, porque tú te fijaste que hizo mucho hincapié, sobre todo en esta categoría hizo mucho hincapié, y creo que ella se quedó muy corta. O sea, ese vestuario no, por más que se haya inspirado en personajes de película, no, o sea, no, 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 totalmente de acuerdo, no, ni el cabello, no. Toda aquella guindajera de oro falso, oro barato, de lata, guindándole, lo hizo ella, pobrecita, me da lástima, quizás en otro LULU hubiera funcionado mejor, pero aquí fue un fallo total, fue un tren descarrilándose, a mí, yo no. Bueno, última categoría, y aquí era pues ya, o sea, el bag, la ganza, o como le hayan dicho, aquí es donde las perras iban a demostrar lo que literal se metieron los dos días, supuestamente, cosiendo en el War Room. Y comenzamos con Denali, me gustó mucho Denali, que trajera a la competencia, como te comento, México, Día de Muertos, es que aprovechara este estampado floral, y que hiciera algo tan bonito, o sea, se veía, se veía cool, tal vez no eran las mejores siluetas, porque se le veía, obviamente, las proporciones, tal vez no es la mejor cosiendo, pero lo hechizó bien, se veía cool, me gustó verla con el maquillaje calavera. No entendí para nada todas las cosas que le salían del pecho y le cruzaban sobre la cara, al punto que me llegó a parecer que seguía siendo una bolsa, y esas eran como que las agarraderas. Las agarraderas. Y sí vi como que también había un problemita con la simetría, sobre todo en la salla de lo que era el vestido, pero considerando que el maricón ha hecho todo esto, utilizando bolsas, bolsas, y aún así haber hecho algo decente, que se viera bien, enriquecido, de verdad que mis respetos, pero sí se le vieron los fallos, al punto que yo creo que este fue el look que le quitó a ella el win de la semana. Joy J. Ok, ¿qué te pareció, hermana? Joy J. Ay, hermana, yo no me gustó para nada. Bueno, no todos tenemos las habilidades para costurar, ¿sabes? Crear un atuendo desde cero, y creo que se quedó muy corta, porque sí, no, hermana, yo vi algo ahí muy feo. Pobre, pues, obviamente ahí tuvo su esfuerzo, pero no me gustó. Ella se preocupó por el frente, y se enfocó tanto en el frente que se olvidó de que ella iba a ponerse de costado, de que ella iba a dar de espalda, y yo creo que ahí fue donde se la comieron viva, cuando ella se giró, porque sí se veía ya, o sea, todo el mal trabajo cuando ella dio la espalda, y aquello ya sí se veía más el desmadre, porque frontal, cuando ella venía avanzando, no lucía mal, honestamente estuvo atractivo, pero ya cuando ella se gira, es que todo de verdad se caga, porque ahí es cuando ya toda la mierdera salió a relucir. Lala Ruiz, la cual, ¡ah! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ni yo, ni yo, ni yo no. Lo único que voy a decir es por qué de tanto material que había, ella tuvo que escoger eso. Es una mujer grande, fuerte, musculosa. Sabemos. Mamá, tú no puedes coger 20 bolsitas pendejas para intentar cubrir esos dos metros que tú tienes. Hermana, se veía terrible, yo no tengo, no tengo nada que decir de ella. Abuso, marcado animal. Y continuamos con la siguiente participante, y ella es Elliot with double T. Ok. Fíjate que aquí me gustó, ¿eh? Aquí me gustó bastante, me gustó bastante, creo que este tipo de atuendos, me hubiera gustado que lo presentara en la categoría anterior, ¿sabes? Total. No literalmente con lo que compró en la tienda. O sea, este atuendo, yo sí lo sentí más ad hoc a la otra categoría. No le quedó mal, le quedó muy bien, le quedó fabuloso, me gustó el cabello. Todo. Me gustó bastante, bastante me gustó. Sí. Yo creo que eso a ella le ayudó mucho a no haberse metido en problemas en el episodio, porque se veía tan de millones que era increíble, solamente que por la cabeza a uno le pasara de qué, de dónde venía, con lo que ella había construido y diseñado ese traje. Demostró que cose, que lo hace además muy bien, porque eso estaba impecable. Se veía perrísimo. Porque hay gente que dice, yo coso, oye, hay gente que dice, yo coso. Estudioso. Pero al final, tú ves y lo que haces es una pinga. No, mi amor, ella cose y cose bien. Tamisha Ayman. Te la dejo de regalo. No puedo. Ay, hermana, no puedo, no pude con esa señora nuevamente. Ay, ver, Richard, ya te obtuve, ya te maté, ahora vino a pasarme por encima con ese atuendo tan feo. La verdad es que siento que estaba muy cargado, sobresaturado de texturas. Ahora sí que el chilemo le posó, le pongo aquí, le pongo aquí, le pongo aquí. Y hasta le dijeron que le faltó difuminar ahí esas bonitas sombras porque estaba muy obtenida. Y su cara estaba que no cabía así de dónde meterse. Y pues bueno, no hubo para dónde. Yo estoy de acuerdo con el jurado, todo lo que se le dijo. Yo sí quiero rescatar que aunque el vestido era odiosamente feo, por lo menos estaba bien cosido. Estaba bien elaborado. Muy feo, 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 con F de foca, pero estaba bien construido. Simón. Ella no sabe coser. Ajá. Pero por lo menos la larri no sabe coser. Entonces tenemos dos mentes que no saben coser, con la diferencia que por lo menos una fue por lo menos al menos una puta inteligente. La otra fue una puta bruta, de las que singan por gusto, de gratis, que solo piden un chicle y un cigarro. Tú la comparas y tú dices, no mamá no, esta niña, o sea, mira, un aplauso. Porque sí, para no saber, creo que pudo hacerse algo que no llevaba una gran costura, un gran diseño, pero en cámara lucía, porque no podemos mentir, se veía muy bien. Lo solucionó muy bien, aunque eso sea una mierda, ¿sabes? Tal vez lo agarras con la mano y dices tú, güey, ¿qué es esto? ¿sabes? Pero lo supuso solucionar muy bien. Se veía genial, ese complemento con el cabello, la gran trenza, la gafa, fabulosa. Creo que lo hizo muy bien y como dices tú, poniéndola en comparación con otra chica en sus mismas circunstancias, creo que aquí se vio totalmente la diferencia. Eso es lo que yo quiero ver. Increíble. Puta, ¿no sabes coser? Ok, no pasa nada, pero por lo menos engáñame. Y ella me engañó. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Se la compramos. Full. Fabuloso a Simón. Bueno, Olivia Lotz nos trajo un atuendo que sí se veía como un poco guerrera. Creo que escogió un material padre, tornasol, brilloso, que podría funcionar muy bien. El atuendo como tal estuvo, creo que cumplió también. O sea, no fue como que mi favorito en esta categoría tampoco, pero creo que alcanzó a cumplir. Se veía bien, la veía guerrera, la veía lechona, se veía bien hecho. No se veía ni pegado con silicón, se veía que, y se veía también muy simétrico. Esos brazos, tú sabes de dónde viene el material. O sea, no es que haya tenido un patrón para cortar y sacar un molde. Ella desbarató algo que ya existía y creó algo bonito. Recordando el hecho de que es una niña nueva, es una newcomer, alguien que está empezando, y que ella haya tenido la capacidad de hacerse algo tan magistralmente perfecto, estaba tan bien hecho, tan bien cosido, tan bien elaborado, que costaba realizarse uno del hecho de que eso lo había hecho ella el día anterior y de bolsa, marica. O sea, para mí fue muy bueno. Gatnik. Creo que se quedó muy corta. Muy corta, siento que no le hacía nada. Ese vestuario no le ayudaba en absoluto, siento que no tenía nada de silueta. Creo que, o sea, entiendo lo complejo que puede existir, ¿sabes? De crear un atuendo proveniente de un producto que ya existe. Pero, hermana, ya nos comentó que es diseñadora y que estudió. Entonces, obviamente, como le dijeron, se te va a exigir un poquito, porque obviamente esperamos, pues, más, ¿sabes? Y creo que se quedó muy corta, bastante, bastante corta. Sí, este atuendo no me gustó. Qué verga es lo que ella tenía. Eran como unas riñoneras. ¿Qué era? Algo así, como tipo cangureras. Ajá, como unos cangureros. Pero a mí no me gustó. Es como que literal cosió uno con otro. Ajá. Y se lo bajó por una pierna y, o sea, no mami, no seas pendeja. Y más, ¿sabes qué? Exacto. Que eres una persona que fue una fucking escuela de moda en Los Ángeles, que es, de hecho, de las más caras que hay en este país. Para nada. No, mi vida. Eso fue bonito. Se me fue un arete. Hasta el muerto está diciendo que no está de acuerdo. No. No te voy a decir que era una cosa que disgustara. Pero no. No me salgas con esa pendejada a último momento, porque hasta ella se tiene que haber dado cuenta de que eso no es lo que llevaba. De que eso estaba, o sea, era inaceptable. Hermana, y continuamos con la siguiente participante, que ella es Rosé. La cual, fíjate, que me ha gustado bastante también, porque creo que ha creado un look bastante guay, bastante chido. Me gustó mucho, mucho tanto el color, cómo solucionó para llegar a este trabajo ya terminado, el cabello. Creo que todo era un complemento bastante bueno. Su desempeño en el runway me gustó también mucho, segura. Creo que Rosé cada vez nos demuestra que estaba en esta perra. No me interesó. Le aplaudo de que haya confesionado algo tan limpiamente, porque este es otro caso que tenemos a una perra que cose tan bien, que ha hecho algo que nos cuesta creer que haya salido de sus manos, de su cabeza. Pero en general fue algo que ya estas cosas plateadas robóticas ya me chocan. Ya es una cosa que ya no puedo. Es como cuando comes tanto frijol que tú dices, no más frijol, por favor, dame en cambio lenteja. Ay, no sé. Claro. No sé. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, que ya lo has hecho mucho. Perfecto, perfecto. Pero no, me aburrió. Tina. ¿Cuántos capítulos más vamos a tener que seguir en esta pinga con ella? Me tiene ya el bollo harto de leche y sin cingar. Y no quiero, te lo juro, ni hablar. Sí, les respeto de lo que hizo el traje. Es increíble, pero igual no. Yo siento que a ella la salvó mucho su look anterior. El dos. El dos, que se veía perrísima. Pero en este, en cuanto a diseño, en cuanto a limpieza, no, como que definitivamente, porque incluso la cara, su rostro, ay, no sé. Lo sentí muy tosco. Y dije, no, bye, Candy. Ay, no puedo con Candy, sister. Hermana, esa Candy, bueno, ya descubrimos que tampoco es muy habilidosa para coser. Nos ha venido dando unos atuntos muy chingones. Tanto el mago como su dueña de todas las esquinas, ¿sabes? Pero sí me cimbró un poquito que solamente se pegara a las mochilas en su onda de faldita. Me gustó su cara, me gustó su cabello. Se veía como esas chicas de secundaria, rebeldonas, pirujonas. No sé, me gustó mucho, ¿sabes? Su actitud. Porque la cabrona, déjame decirte, que me tenía muerto de la risa, aunque no tuviera la cámara en su cara. Otro caso más, una persona que no cose, pero aún así se atreve, se arriesga, le funciona la idea y no luce mal. Porque no había por dónde cogerle un detalle. Y estuvo nice. Entonces ella dice, ok, maricón, esto puede que esté pegado con, tú sabes, con barras de silicón, pero le voy a dar una vendida, que todos se van a quedar muertos. Mamá, y lo ejecutó en una forma, la niña problemática, buleadora, la que te va a golpear para sacarte la lonchera. Te lo juro que me la viví full, 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 full. Yurika. No, me voy. No. Te dejo. No. Adiós. No puedo. Parémonos, parémonos. No, no puedo. Es que no voy a hablar. Te lo dejo todo a ti. Te lo regalo. A mí, hermana, yo quiero ese modelo. Me ha encantado demasiado. Maligna, maligna mujer. ¿De dónde se lo sacó? Hermana, qué look. Sacarlo de una bolsa para dormir. Increíble. O sea, yo me lo veo puesto ese cuando vaya. ¿Ahora no sabes que les queda mucho frío? No, hermana. Yo me lo llevo puesto. Y mira. Fabulosa. Me gustó mucho el diseño de la confección. Esto a mí me dio la casa de más alta costura que tú te puedas imaginar. Porque para colmo, es algo que se viene manejando de hace un tiempo y se está de verdad imponiendo fuerte. En la moda se está jugando mucho con esto. Y es increíble cómo, aunque uno entiende la referencia de dónde viene, pero aún así, cómo se ve de icónico, marica. Eso es algo que yo ahora mismo anduviera caminándolo por toda Quinta Avenida en New York con el perro frío que debe haber. Terminamos las categorías y tu madrina, la explotapiedras nos está diciendo que tanto tu esposo como la muy más Lala Ri, las bottom. Yo no estoy aventado a Tamisha, porque Tamisha como que ahí andaba peleándoles el lugar, sister. Sí, pero marica, pero marica, pero qué es lo que pasa? Qué fue lo que salvó a la abuelita Misha? A Tamisha. Lo que la salvó, mamá, vuelvo y te repito, fue la limpieza de su costura. Porque recuerda que la tercera categoría era la que más valía. Así es. Porque es lo que ellas estaban haciendo con sus viendes y Tamisha. Sí, grotesco si era, pero muy bien cosido, muy bien hecho. Entonces, por muy feo que luzca, pero está bien hecho y es un traje hecho en su totalidad. Es como que tú no puedes hacerle algo tan bajo. No se comparaba. Claro, sí, por más que las redes ardan por yo y Jay, creo que definitivamente no se compara. Igual la dejaron de, o sea, igual la dejaron de Barron. Lo que pasa es que fue un Barron 6. Bueno, el lip sync la verdad estuvo complicado. A pesar de que la RIP para mí fue icónica, yo no te voy a mentir y no te voy a decir que Joy estuvo mal, porque no. Creo que la niña se defendió, hizo lo mejor que pudo, no lució mal. Alguien se tenía que ir. Y sí concuerdo en que se haya ido él, porque mamá, la RIP se la comió. Literalmente creo que esa canción es, bueno, fancy es como muy, a cierto punto, es como un poco plana, pero creo que ese tipo de rolas creo que no le benefician tanto a Joy y Jay, ¿sabes? Y en cambio a la RIP la rompió desde que la rol iba empezando, la actitud ya era otra, ¿sabes? Era la actitud, ya estaba súper arriba a la RIP, la sentía, me gustó mucho, se divirtió, me encantó cuando empezó a coger el dinero, me hizo reír, o sea. Épica, épica. Se comió a Joy y Jay la rompió. Eso que ella prometió de dar la experiencia a la RIP, mamá, no nos defraudó, ella la dio, ella la dio, la regaló, la donó, después no las quitó, se la guardó y prometió que regresaba al otro día para volvernoslas a dar de nuevo. Ok, ¿y qué te pareció el win? Fíjate que, o sea, Got Me, híjole, estoy ahí con el enrollada, porque creo que lo hizo bien, pero no tanto para ganar la noche, ¿sabes? O sea, presentó atuendos muy buenos, pero ese último, como dices tú, que contaba bastante, creo que no, 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 creo que para ganar no se lo llevaba. Estaba muy chingona, pero no, no creo que haya sido la del win absoluto. La cosa estaba, la cosa estaba entre ella y Yurika por lo que vimos en el programa. Así es. Es como que iba a ser una de ellas dos, pero para mí ni era una, ni era la otra. Ni la otra, así es. Para mí, la ganadora de esta semana, y que me disculpe la gente y el que esté de acuerdo, pues nada, que vengan y nos damos un beso grupal. Para mí la ganadora de esta semana fue Denali. ¿Cómo tú puedes dejar safe a esa niña que fue tan perra? Más propuesta, un maquillaje que también le hacía un buen complemento, entonces creo que estaba también mucho mejor. ¿De qué estamos hablando? No era ella para un safe. Entonces no sabemos realmente cuáles son los factores por los cuales tu tía les resta puntos, pero creo que ahí estuvo ahí algo bastante robada nuestra querida Denali. Y Gatmin puede que esté llegando a convertirse como que casi ya en una niña sobrevalorada. Sigo viendo que es muy perra, pero a veces de tan perra a las personas las sobrevaloran. Y no, maricón, a veces esas son a las que más hay que ponerlas a pasar trabajo. Hay que exigirle. Hay que exigirle. Pero bueno, nada, Joey y Jay se nos va. Es la segunda salida oficial del programa. Y nada, de verdad que, marica, no me duele. No me duele. No, ni a mí. Estoy de acuerdo. Y entonces ahora le tocó a Joey y nada. Lo único que yo voy a rezar es que Dios permita y la Virgen me escuche y tengamos un OnlyFans antes de lo que nos imaginamos. Porque mamá, ahí es donde él va a encontrar su dinero. Ahí es donde él va de verdad. Sabes que sí. Hacer que llueva la plata. Y bueno, pues entonces así ya nos vamos a la verga por hoy. Regresamos en siete días. Por favor, ni un reto más porque ya bastante, ya bastante ha sido el bochorno público. Óyeme a mí. ¿A quién quiere engañar? ¿Para qué me hago la dolida? Si es que yo vivo en una eterna bolsa de basura. Ay, hermano, pues cumplimos con el reto. Parody Paradise, mira, aquí estamos, cumplimos con el reto. Hermana, te amo. Mi corazón se va hasta Guadalajara. Cuídate mucho, protégete. Nos vemos muy pronto. Según estoy viendo, México creo que dicen que el COVID ahora sí está de verdad acabando, hermana. Oí también que tu ciudad también está bien mala y cabrona la cosa. Así que por favor, hermana mía, por favor, protégete mucho porque te adoro con la vida. Yo aquí estoy enclaustrada, hermana, ya sabes. Te quiero. Vamos a volver a repetir. Recuerden, chicos, ponte guión bajo pela. Mira, chequen la tienda de la Genesis, cinco estilos de pestañas, pelucas. Y por supuesto, háganos el favor y denos un seguidores en nuestros Instagrams y en nuestros TikToks. Y nada, cuándo hacer. Y no olviden comentar este video, compartirlo, darle like para que el tío YouTube nos comparta, hermana. Porque eso es muy importante. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Y si están de acuerdo de que Genesis haga su canal de YouTube con la temática que yo propuse, de que ella mostrara cómo es lo que funciona de las casas puentes y los gaticos, y cómo es la historia de la adopción y tal, presionen el número uno en los comentarios. Bye.